de la declaración del presidente sobre si iba a usar cubrebocas o no. Le preguntaron hoy en la mañana que si tras su enfermedad cambiaría la estrategia sobre manejo de la pandemia y si daría el ejemplo usando cubrebocas. Y esto fue lo que contestó en Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador. Venga el cuento. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. Aún así, ¿usted no lo va a usar? No. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. ¿Cómo ves, Gus? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué análisis le das a esto? Andrés Manuel López Obrador, ¿le vale que estamos en el peor nivel de la pandemia? ¿Le vale desacreditar a Gatell, a la OMS? ¿No le importa dar el ejemplo? ¿Su narcisismo es más grande que esta pandemia? La necedad no usa cubrebocas, el presidente no va a usar cubrebocas y el problema no es que nada más sea él, ¿no? El problema es lo que representa, el problema es la situación en la que se puso México durante 15 días, que el presidente está enfermo, no se quiere vacunar, no quiere usar cubrebocas, y aparte habla de datos que no son precisos, ¿no? Decir que él tiene anticuerpos, que no sabe cuánto tiempo va a tener anticuerpos, realmente es un virus muy nuevo, no sabemos ni siquiera si la vacuna nos va a generar anticuerpos durante uno o dos años, es información que aún no tenemos y el presidente sale y asegura que no va a usar cubrebocas, que no se va a vacunar, que tiene anticuerpos, la verdad es que es muy irresponsable y esta irresponsabilidad y esta necedad es la que tiene a muchos mexicanos siguiendo su ejemplo, muchos mexicanos que ya se han contagiado del virus porque el presidente no ha tenido una comunicación correcta, me parece irresponsable, la verdad es que a mí sí me da coraje, pero lo único que nos queda a nosotros como comunicadores, como periodistas, pues es pedirle a todos ustedes que usen el cubrebocas, que no sigan el ejemplo del presidente, deben usar cubrebocas, por favor, la mayor parte del tiempo, si no están en casa, usen el cubrebocas y usenlo correctamente porque es la única herramienta que tenemos en este momento contra el virus, ni siquiera la vacuna, ni siquiera la vacuna es una herramienta en este momento, nada más tenemos el cubrebocas. Y ojo, un tema importante también de usar cubrebocas después de que tienes COVID, no es nada más porque ya no contagies, sino obviamente tus defensas, tu sistema inmune está bajo, está débil y puedes contagiar también de otras enfermedades, entonces es importante ahorita extremar precauciones, cuidarnos muchísimo y además es un tema de respeto, de empatía, me cuido a mí para cuidarte a ti, ¿no? Creo que si algo aprendimos con la pandemia es este valor de comunidad, de solidaridad, de que lo que yo hago tiene un efecto, no importa si te conozco o no, tanto al de al lado como al que está muy lejos de mí, entonces si no aprendimos eso creo que pues estamos muy muy perdidos, el presidente no lo entiende al parecer, ni el COVID-19 lo hizo cambiar y probablemente así seguirá toda su vida, pero bueno, nosotros somos diferentes, nosotros somos más conscientes, más responsables, así que por favor los invito a que ustedes si salen, si conviven con otras personas que no son las que están en su casa, se pongan cubrebocas. ¡Gracias!